Hola niños, ¿cómo están? Estamos en matemática y hoy vamos a ver el tema de la potenciación. La estudiante Melanie nos va a explicar el concepto, sus términos y el paso a paso a resolverla. Adelante. Maestra, los términos de la potenciación son base, exponente y potencia. La base indica, es el factor que se repite y el número de veces que se repite se llama exponente. Y la potencia es el resultado de la potenciación. Por ejemplo, tenemos la potenciación 4 quintos. Se tendría que multiplicar 4 5 veces. 4 por 4, que sería 16. 16 por 4, que sería 64. 64 por 4, sería a 256. Y 256 por 4, sería a 1024. Entonces, nuestro resultado sería 1024. Aquí, muy bien. Aquí al lado, niños, ustedes observan, ¿verdad? Que el estudiante Melanie lo hizo paso a paso, ¿verdad? Con el 4 que es la base y el 5 que es el exponente, 4 a la quinta. Y ella, entonces, va multiplicando 4 por 4, 16. Y seguimos con el siguiente, ¿verdad? Que es 4 nuevamente, 16 por 4. 64. Y hacemos cada operación que vamos corriendo el siguiente número, que es el 4. Hasta llegar al último, que nos da, ¿verdad? 256 por 4. Como ustedes lo observan aquí, niños, nos da 1024. Y este sería nuestro resultado. Nos vemos, niños, en la próxima clase. Dios me los bendiga. Hola, niños. Ahora estamos en español. Y vamos a escuchar al estudiante Meredith, que nos va a hablar sobre unos autores, escritores de cuentos, historias muy bonitas. Vamos a escucharla. Jepard Grimm, vivió de 1785 a 1863. Fue filólogo, historiador y escritor. Nació en Anua, Alemania. Es conocido por ser una de las figuras intelectuales del romanticismo alemán. Durante su vida se dedicó a recopilar y difundir los cuentos folclóricos alemanes, mezclándolos con un tinte de imaginación. Algunos de sus cuentos son Blancanieves, Frau Hall, El Lobo y Los Siete Cabrillitos, El Gato y El Ratón, Hacen Vida en Común, The Pink y The Pink. William Green, vivió de 1786 a 1859. Fue filólogo, historiador y escritor alemán. Nació en Anua, Alemania. Fue uno de los intelectuales más relevantes del romanticismo alemán. Las recopilaciones y estudios sobre los cuentos folclóricos que realizaron en su juventud les proporcionaron fama y prestigio mundial. Algunos de sus cuentos son El Ganso de Oro, El Rey Pico de Tordo, Pulgarcito, La Serpiente Blanca y La Abeja Reina. Muchas gracias. Excelente, muy bien. ¿Jonathan? Ok maestra, los nombres son Jacob Green, Wilhelm Green, hermano de nacionalidad alemana. Nació, nació, nacido Jacob en el, en el, en el 1786 y mitólogo. Fallece en 1863 y Wilhelm en 1786. Era lingüista y mitólogo. Falleció en el 1859. Sus vidas estuvieron, estaban ligadas, ligadas, fuertemente por lo que era frecuente. Escuchar, escuchar, hablar de los hermanos. Grimm en conjunto fueron autores de muchos libros y cuentos, tales como los libros, los doce, las doce princesas, el ganso de oro, los enanos. Los enanos mágicos, el sastrecillo valiente entre otros y cuentos como Blancanieves, la oveja reina, el rey rana, Ansel y Gretel y muchos más. Muchas gracias. Ok, muy bien, miren, niños han escuchado los cuentos de estos dos escritores famosos, ¿verdad? Que en nuestra actualidad todavía nos llena de alegría, nos llena de diversión cuando vemos estos cuentos en películas de Hollywood. Ahora, vamos a preguntarle al estudiante Rihanna. Rihanna, ¿cuál de todos estos cuentos te gusta más? Maestra, el de la Cenicienta, perdón. El de la Cenicienta, muy bien. Rabinder, ¿cuál te gusta más de estos escritores? Eh, me gusta también más, un poquito más el de la Cenicienta porque también a mi mamá le gustaba y a mi hermana que le pasó un accidente. Muy bien, Cristian, vamos a escuchar a Cristian. ¿Cuál te gusta, Cristian? Ok, vamos a escuchar a Ana Luisa. ¿Cuál te gusta, Ana Luisa, de estos cuentos? Maestra, de todos los cuentos que han escrito a mí me gusta más El gato con bota. El gato con bota, muy bien. Daniel, ¿cuál te gusta? Rick. Rick, ok. Muy bien, muy bonito esa historia, ¿verdad? Diego Salas, ¿cuál te gusta, Diego? No, 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 no. Incluso yo me imagino que ustedes hasta tienen esos libros en casa, ¿cierto, Miline? ¿Cuál te gusta? Profa, hay muchas, pero una que me gustó también bastante y se llama Raya, la trataron, no sé mucho. Ok, Surichaday. Profesora, a mí me gustó La Cenicienta. La Cenicienta, muy bonita esa historia. Melanie. Maestra, yo no la he leído, pero sí lo he escuchado y me gusta Hansel y Gretel. Hansel y Gretel, muy bien. ¿Brittany? Maestra, a mí me gustó la de Hansel y Gretel. Muy bien. ¿Isaía? Maestra, no he escuchado. Sí, te escucho. A mí me gusta. Es porque esto suele. A mí me gusta. Muy bien, muy bien. ¿Gabriel? Gabriel, ¿cuál cuesta te gusta? El gato con bota. Maestra, muy bien. ¿Génesis? Maestra, a mí la que más me gusta es la Cenicienta. La Cenicienta. ¿Alexis? Maestra, a mí y mi hermano nos gusta el gato con botas. Muy bien. Maestra, yo cuando era más chico, cuando tenía como tres años, a mí me gustaba mucho el gato con botas. Mucho. Muy bien. Esas son historias muy bonitas para niños, ¿verdad? Cuentos muy hermosos. Nos vemos, niños, en la próxima clase. Dios me los bendiga.